Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en Agendaaldía.net Bueno, primero que todo la Policía Nacional reprochamos un hecho de barbarie como la que se presentó los días anteriores en Pamplona pero para tranquilidad de ustedes cabe decir que en este momento hay una investigación muy formal hay un equipo de trabajo en coordinación con la Fiscalía General de la Nación hemos hecho unos avances importantísimos en este momento, podría yo adelantarme un poco a decirle a ustedes que ya tenemos unos retratos hablados de estas personas que es muy posible en las próximas horas van a salir a la luz pública y le solicitamos a la comunidad para que denuncien, ya que hay muchas personas que vieron a estas personas ya tenemos unos datos muy específicos y se trabaja en este momento en coordinación con la Fiscalía Pues también se han dado alguna serie de operativos en la provincia de Ocaña, cuéntenos un poquito qué ha pasado allí Bueno, gracias a una investigación que duró más de siete meses por el delito de hurto especialmente en la modalidad de piratería terrestre en coordinación con el Departamento de Magdalena y la Policía Judicial de Magdalena se adelantó la investigación y ayer en Ocaña se logró la captura de tres personas que habían sido vinculadas no solamente al hurto de 51 reces de ganado sino otros casos que se vivían presentando especialmente en el Triángulo de la Esperanza, Cesar y Magdalena Medio ahí tenemos un grupo también trabajando de investigación con un grupo de carreteras y gracias a esto se logra la captura de estas personas Pues han dado también algunas denuncias aquí dentro del Consejo de Paz frente a desapariciones en el departamento, qué decir Bueno, obviamente en el departamento, ustedes saben que oportunamente nosotros hemos salido a los medios de comunicación a informar algunos de los hechos que se han presentado obviamente hay una comunidad afectada en un procedimiento que se realizó unos días atrás por parte de la policía que son materia de investigación no solamente de la fiscalía sino también de los organismos de control internamente de la policía para poder esclarecer realmente qué fue lo que pasó Con respecto al paro armado del ELN para esa región de Norte de Santander ¿Qué medidas de seguridad y cómo se encuentran las vías en este momento? En ese momento el parte es muy positivo hay unos dispositivos que tenemos y que se han coordinado con nuestro ejército nacional sobre todo en la vía que conduce de Cúcuta a Bucaramanga y igualmente el tramo que va desde Cúcuta a Ocaña En este momento hemos tenido varias reuniones para coordinar esta actividad darles un parte muy positivo y decirles que de todas maneras las fuerzas militares y la orden que tenemos ayer precisamente de nuestro presidente de la República y de los mandos institucionales de nosotros es tener todo el fuerte en las calles y garantizar la seguridad a todas las personas que transitan por el departamento de Norte de Santander Sin embargo hay algunas amenazas para profesionales de la salud también en la zona del Catatumbo en esta región, ¿qué situaciones se están presentando? En este momento ya en horas de la tarde vamos a tratar de buscar una mesa de diálogo para poder la información que nos ha llegado, nos ha llegado por terceras personas no directamente y la idea es poder prestar el apoyo, prestar el acompañamiento necesario a estas personas que puedan ser en este momento motivo de alguna manera A partir de este momento llega toda la información veraz, objetiva y documentada en AgendaAlDía.net Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en AgendaAlDía.net